Trapesistas, contorsionistas, bailarines, payasos, son parte de una función de circo. Números elaborados que podemos disfrutar cada julio. ¿Pero sabía usted que los actores ayunan durante horas antes de un show o que sus ensayos llevan media vida? Acompáñanos a vivir la magia del circo, pero detrás del circo. Armar un espectáculo circense conlleva experiencia y un arduo trabajo. Desde preparar la carpa, el vestuario, hasta el maquillaje de los artistas, que cuidan cada detalle para brindarle la mejor función. Jessica, preparándote ya para el show de esta tarde, cuéntame un poquito sobre tu número. Tenemos un dúo que es un poco impresionante por lo que hacemos. Colgamos de nuestro cabello con esta argolla y ella es mi fuerte. Ella nos levanta por los cielos. Para este número se necesita mucha preparación física, pero también es preparación mental. Tienes que soportar el dolor, tienes que aguantar tu propio peso sobre tu cabeza. Este número del capilar es un número que viene del lejano oriente. Antes se castigaba a las chicas colgándolas del cabello y esto se lleva a escena, que es un número de fuerza, pero también es un número de danza aérea. Y me especialicé en los aéreos del circo, ¿no? Yo hago tela, aro, de hecho aquí vengo haciendo también un solo de cadenas aéreas y el capilar es uno de mis fuertes, igual que la fuerza dental, también me cuelgo de los dientes. Justo empecé como bailarina y empecé como bailarina de lo que hay en México es teatro musical. Me empecé a meter a gimnasia y ahí encontré también lo que eran las telas. Hasta que llegué a la fuerza capilar, que desde la primera vez que yo me colgué, mucha gente dice, ay, no, es que duele, claro que duele, claro que es una sensación nueva, pero para mí fue una sensación como estar en casa. O sea, yo sí dije, estoy hecha para esto. Y a partir de eso, hace 11 años, que hago fuerza capilar, no me he bajado. Jessica y Diana forman uno de los números más fantásticos. Son llamadas el dúo capilar. Su show consiste en ser levantadas con cada fibra del cabello para crear en el aire un espectáculo de talla mundial. Cada artista se conoce bien. Algunos optan por hacer su propio vestuario y maquillaje. Ensayar, estirar y prepararse para cada show es vital. Mi especialidad son las disciplinas aéreas y en específico las cintas aéreas o fajas aéreas, que le llaman. Es decir, vamos a verte como volar en el American Circus. Así es. Bueno, este es uno de mis vestuarios que uso. Cada disciplina tiene su requerimiento en cuanto a vestuario también y para los aéreos también, que tenga una parte flexible, elástica, o sea, licra. Es importante, bueno, para mí el estilo y los brillos que caracterizan mucho al vestuario del circo. Número tras número es más sorprendente que el anterior y cada preparación también. Algunos de los artistas llevan la mitad de su vida realizando su acto, como O'Cran, quien es un experto en el arte circense y quien empezó con el hula hula a los 15 años, llegando hoy a tener en su cuerpo más de 100 de estos aros. Sí, yo hago mis vestuarios también desde hace mucho tiempo. Y además también te maquillas. Sí, pues es parte de este arte circense. Cuéntame un poquito de tu número y tu función en el circo. Yo hago el hula hula. Pues para mí el hula hula es un acto muy mágico, fue la razón por la cual decidí hacer hula desde muy pequeño. ¿Cuántos hula hulas has tenido en tu cuerpo? 120 hula hula es lo que puedo mantener máximo. ¿Cuál es la dieta? Porque esto es difícil de hacer. Pues como de todo, lo que es bien importante para mí es ayunar durante el día para poder estar como muy liviano. Otra de las funciones infaltables son los trapecistas. La experiencia es clave y la edad no influye cuando en el aire se arma el show. Ellos son mis hijos y gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de presentarnos esta vez en este increíble espectáculo. Porque este espectáculo es conocido a nivel mundial. Bueno, nosotros somos los trapecistas y acróbatas. ¿Cuánto tiempo trabajando con tu papá? Me imagino toda la vida. Sí, sí, desde pequeños ya ahí estamos en el circo. Desde que tengo uso de razón, yo soy trapecista, desde que me acuerdo. Y bueno, después le vas dejando una descendencia a tus hijos. Mi papá era trapecista. ¿Cómo se prepara un trapecista antes de salir a función? Cuentan. Bueno, lo primero que tiene que hacer es que tiene que estar muy caliente de los brazos. Una vez encendida la carpa, la función comienza. Y en el American Circus nos presentan Mística. Un espectáculo para toda la familia, con fantasía, mucha magia y con artistas internacionales quienes se encargan de hacer fluir nuestras emociones en este show de nivel mundial.